Buenos días. Buenos días, a tus órdenes. ¿Qué opinión le merece esta posición de Grupo México de entregar la concesión donde se ubica la mina de pasta de conchos? Buenos días. A mí me parece un acto de simulación, porque lo que está haciendo Grupo México, digamos, es entregar un pedazo de la concesión, pero no es la concesión de pasta de conchos, sino el área donde están enterrados los mineros. Esta concesión originalmente era el hotel Rosita y pasta de conchos, así se llamaba, y le fue suspendida por la Secretaría de Economía porque Grupo México suspendió el rescate. Entonces, Grupo México ya no tenía derecho sobre esa concesión. En el gobierno de Peña Nieto, de manera corrupta, ellos dividieron la concesión en cuatro partes, le pusieron otros nombres y volvieron a tener derechos sobre esas concesiones. Entonces, lo que nosotros decimos es que lo que está haciendo Grupo México es una muestra más de su mezquindad. En primer lugar, está queriendo quedarse con el carbón y entregando solo un pedazo del área. Lo que el presidente le pidió fue la concesión de pasta de conchos, no la mina. Y Grupo México se adelantó ayer a sacar ese comunicado para entregar solo ese pedazo. En segundo lugar, los reportes que ellos dicen de que corrían peligro la vida de los mineros y de los rescatistas, lo afirmaron en base a unos peritajes pagados por ellos mismos, donde decían que el agua en la mina tenía VIH, tuberculosis y SIDA, y que los rescatistas se iban a contagiar de esas enfermedades. El Grupo México siempre ha mentido. Y este acto de buena voluntad es una gran ofensa para las familias. ¿Algo o dices que obedezca a lo que le dijo el presidente? Obedece a querer entregar solo una parte de la concesión, donde están los restos, que le llamó ahora el olivo, pero no entregar todo el lote minero, que se llama pasta de conchas. Y debe de entregar todo. No tiene por qué quedarse con nada si esa concesión no fue suspendida por haber parado el rescate. Bien, ¿qué le pedirían entonces a Grupo México ustedes? Que entregue toda la concesión original. Que se entregue la concesión original. ¿Qué sería? ¿Qué abarcaría? Que abarcan los cuatro lotes que tienen ahora. Es la misma concesión, que ahora una se llama olivo, otra se llama la OEL, o no sé cómo le pusieron. Puros nombres así. Esas cuatro originalmente eran el lote de Nueva Rosita y pasta de conchas. Bueno, el lote original es el que se debe de entregar, que es el que se conoce como la concesión de pasta de conchas. No la mina vieja que tienen ahí, que también llamaban pasta de conchas. Bien, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Algún acto después de esto, de esta situación? O sea, nosotros cada año venimos a la Ciudad de México al memorial de pasta de conchas. Ahorita estamos llegando precisamente. Vienen las familias peticionarias ante la Comisión Interamericana. Vienen mineros del carbón, vienen los trabajadores. Y estaremos aquí en el antimonumento que colocamos hace dos años, en una rueda de prensa, donde estará también un representante de la Secretaría del Trabajo. Y estará el Centro por Derechos Humanos, donde haremos una rueda de prensa y luego una misa a las 12 del día, ahí mismo, en frente de la Bolsa de Valores en la Ciudad de México. Bien, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que desees agregar, Cristina, que no te haya preguntado? Sí, mira, nosotros creemos que este caso de pasta de conchas va a ser una gran luz para muchos casos en México que están desde hace muchos años dando una fuerte batalla por buscar justicia. Bueno, pasta de conchas es un caso que después de 14 años, gracias a que se admitió en la Comisión Interamericana y que lo estamos litigando con casi 1.100 familiares, este caso está avanzando. Y creo que será una gran luz para todo México. Muy bien, te agradezco mucho y estamos en contacto. Claro que sí, buen día, hasta luego. Buenos días, voy con más.